Se ha celebrado con éxito la undécima final autonómica de baile de Castilla-León valedera para la final del Campeonato de España de Baile, incluido dentro del marco del 24º Campeonato de Europa de Baile, que tendrá lugar del 25 de febrero al 2 de marzo de 2013, ambos inclusive en Torremolinos. El pasado sábado, 25 de agosto a las 7 de la tarde y el domingo, 26 de agosto a las 11, se celebró con gran éxito la undécima final autonómica de baile combinado de Castilla-León, el undécimo Trofeo Internacional de Baile Combinado Ciudad de Palencia, junto con los primeros trofeos internacionales de salsa y cha-cha-cha Ciudad de Palencia. El evento, organizado por el Ayuntamiento de Torremolinos y el Ayuntamiento de Palencia, contó con un público participativo que completó el aforo del frontón municipal Eras de Santa Marina. Los campeonatos contaron con la participación de más de 70 parejas de Francia, Cataluña, Madrid, Extremadura, Cantabria, Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha y de toda Castilla-León. Todas ellas bailaron vals, tango y pasodoble en las categorías mayores de 60 años, de 50 a 60 años, de 30 a 50 años, de 18 a 30 años, de 12 a 18 años y menores de 12 años. Asimismo, se pudo disfrutar de exhibiciones a cargo de los actuales campeones de Europa de Baile 2012 de 12 a 18 años, Daniel Trejo Picón y Beatriz Ortuñez Corchuelo. De los campeones de Europa de Baile Combinado 2012 menores de 12 años, Manuel Sánchez Izquierdo y Diana González Merchan, ambas parejas de Almendralejo, Badajoz y los campeones de Europa de Baile Artístico de 18 a 30 años, Francisco Ruiz Fernández y Yolanda Cano Rivero, de Guarnizo, Cantabria. Una nueva muestra de todo lo que se podrá volver a disfrutar en Torremolinos, con la celebración del próximo Campeonato de Europa de Baile, que reunirá a las mejores parejas seleccionadas en estas finales autonómicas. ¡Gracias! ¡Gracias!